Y quiero compartir con ustedes en este momento algunas imágenes de una celebración hermosa de la que fui parte el domingo pasado en el multiusos de la Pucamayma aquí en Santiago. La ordenación de 26 nuevos diáconos permanentes de nuestra arquidiócesis de Santiago. Una esplendorosa celebración en la que estos hombres dijeron sí al compromiso de seguir sirviendo a la iglesia católica como diáconos permanentes. Fue una ceremonia hermosísima, el multiusos repleto a cabalidad, no solamente con todas las sillas, sino muchas personas de pie. Y de verdad la homilía de Monseñor Freddy Breton, el compartir la hermandad que allí se sintió fue hermosísima. Gracias a esos hombres y mujeres que dijeron que sí, ahí está mi amigo, mi hermano Reinaldo Hinoa con su familia. Fue uno de ellos de mi comunidad de Maús y también de aquí de Santiago. Mi querido Domingo Castillo está con su familia también ahí, felices y regocijados por esta hermosa celebración con la que dicen sí a este compromiso. Felicidades, me siento muy agradecida con Dios y feliz con ustedes de este sí que han dado y seguimos orando para que ese servicio pueda seguir dando frutos. Felicidades a todos y muchas bendiciones. Continuamos con más y con el...